La estancia temporal de Sede Sol recibe y ayuda a gran número de adultos mayores, como es el caso de la madre de Don Juan, quien requirió una operación de riñón. La familia sin muchos recursos se trasladó a la ciudad de Mérida desde Tixcacalcupul. Por este y muchos casos más, las estancias deben mantenerse en adecuadas condiciones. Hace algunos días hicimos algunas mejoras para esto, vemos como ya tenemos un cuarto para los caballeros que está mucho más ventilado, vemos la opción que le dimos a las damas para que en sus cuartos también tengan cuartos que estén menos húmedos, debidamente rezanadas las paredes, con espacios dignos en los baños y también la cocina que sirve para dar la comida. Asimismo se informó que los dormitorios cuentan con 46 camas, de los cuales 23 son para mujeres y la misma cantidad para los hombres. Con una inversión de más de 300 mil pesos, se rehabilitaron las áreas comunes para mayor comodidad. Muchas de las familias resienten los problemas de la escasez cuando alguien se enferma y el problema empieza a ser primero dejar el trabajo con la preocupación que tienen de atender a la familia y los costos que esto conlleva. La estancia es una solución para ellos toda vez que aquí reciben alojamiento, un lugar donde bañarse, un lugar donde comer, hasta en tanto el paciente, el familiar que se encuentra en esta situación pueda salir de esta circunstancia. Cabe mencionar que al año este hogar temporal recibe cerca de 3 mil adultos del interior del estado. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias.